Música Bueno y seguimos acá con Álvaro, la cara visible de Sanáez Classic que nos va a seguir contando un poquito más de este proyecto le puedo contar a la gente que armar un día de programación de Sanáez Classic no es poner un tema atrás de otro, todo lleva su tiempo le puedo contar a la gente que me lleva 8 horas diarias de armar 24 horas de programación lo cual lo disfruto enormemente y lo veo en los mensajes de la gente De todo lo que te escribes Hay un mensaje que me marcó desde que hace un mes que estaba al aire Sanáez Classic y es de una chica Lorena, que si está mirando le mando un beso que me puso Álvaro, cambié la televisión por el programa clásico Centro Regreso a Casa Eso fue lo que me di cuenta, que dije bueno, estamos llegando O recorrer un comercio de la ciudad y saber que la radio está puesta que vas a un lugar y está la radio escuchándose, Sanáez Classic Eso es algo que colmó totalmente mis expectativas y me dejó totalmente con más ganas de seguir Satisfecho Satisfecho Bueno, decínosle si alguien quiere mandar mensajes de la página que tiene ¿Cuánto es todo vende el programa para que la gente ya pueda mandar su mensaje? En general quiero vender 24 horas de Sanáez Classic, que ya está impuesta hoy en día No es un programa, son varios Tienen la página web que es www.sanadesclassic.com Lo pueden poner Classic con una S o con dos S Ahí pueden pedir sus temas En estos días estamos lanzando la página online, para que la puedan escuchar online Sabemos que hay gente que no tiene acceso porque vive un poco más lejos a la programación de la radio Y pide por favor que la quieran escuchar online Así que en estos días ya está lanzándose la página, la radio online Bueno, y para irnos, nombranos la frecuencia para que podamos ponernos a tono con lo que es Sanáez Classic Y después vamos a pasar al último tema elegido por vos Sanáez Classic está en la 98.1 del DIAL Estamos en Güemes 115 primer piso Estamos compartiendo el edificio con FM Estación Popular 101.1 Es un proyecto juntos Y nos pueden ubicar en el 1552 78 13 Te quiero agradecer muchísimo la entrevista Un gusto haberte conocido Igualmente Y por supuesto vamos a escuchar otro tema más para cerrar la noticia Muy perfecto Sí, presentalo Vamos a presentar el mejor tema de los 80 en mí Lo que se refiere a nivel personal Que es Tarzamboy de Baltimore ¡Gracias! 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 ¡Gracias!